Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente La labor de muchas instituciones educativas en cuanto a la formación para el cuidado del entorno es muy valiosa Toda vez que trabajan con los futuros ciudadanos que tendrán la posibilidad de disfrutar y de cuidar lo que hasta ahora hemos conservado En Cartago, la institución educativa Alfonso López Pumarejo, sede John F. Kennedy, realizó una jornada ambiental con los estudiantes que se encuentran comprometidos con su huerta Bueno, siempre he sido un amante del medio ambiente Yo pienso que es una riqueza que estamos dejando perder y tenemos que recuperar Y que más que los niños que son el presente y el futuro de este país y del mundo Entonces hay que cultivar en ellos, incentivar en ellos en que siembren, en que cuidemos el medio ambiente Que hagamos buen uso del agua y sobre todo que cuidemos la naturaleza En esta sede los estudiantes han ido adquiriendo una fuerte conexión con lo ambiental durante sus clases diarias Por ello en la jornada sembraron árboles frutales para buscar que en un corto tiempo los estudiantes puedan disfrutar de sus frutos El profesor Potosip nos motiva a sembrar todo eso La verdad es un buen señor para seguir y yo creo que nos ha motivado a seguir más adelante Yo creo que en un futuro podríamos seguir haciendo todo eso El mural lo hicimos el año pasado con los niños de kinder recogiendo muchas tapas Con la profesora de kinder y los niños Significa que estamos haciendo un bien porque estamos ayudando a reciclar, que es algo muy bueno Estamos haciendo esta actividad para que esta institución tenga un muy buen ambiente escolar y que todo florece Nosotros sembramos árboles para tener sombra, más oxígeno y ayudar en el colegio también Enseñar con el ejemplo es quizá lo que resume este trabajo de la institución educativa Alfonso López Pumarejo Sede John F. Kennedy Porque en este enorme trabajo formativo todos han puesto su grano de arena Bueno la principal motivación es viendo el ejemplo Si yo no hago las cosas y los motiva yo que hagan pues difícilmente va a ser que ellos Como dicen ellos copien lo que se quiere hacer Entonces en esta sede he tenido una recepción muy buena de los muchachos, una colaboración Ellos vienen y constantemente como ustedes lo pudieron ver son los que mantienen la zona verde bien bonita El jardín y en la parte de atrás la huerta la mantienen también organizada Y es un espacio que recuperamos porque era un espacio donde tiraban todos los escombros Todo lo que se desechaba del colegio iba allá, ya no, ya tenemos una zona verde y a futuro una huerta que los niños la van a poder aprovechar Sin duda los estudiantes y el cuerpo docente de muchas instituciones del departamento trabajan silenciosamente Pero el resultado lo podríamos ver en un futuro cercano Porque el empeño puesto para sembrar y cuidar nuestro valle de los sueños es gracias al trabajo conjunto Nacimos como la primera entidad promotora de desarrollo del país Y hoy somos guardianes del activo más valioso, la riqueza natural del Valle del Cauca Somos líderes declarando áreas protegidas Estamos descontaminando el agua Ya hemos sembrado más de 8 millones de árboles Hoy por hoy contamos con la última tecnología para monitorear e informar sobre el clima y el estado del ambiente CBC, 70 años más cerca de la gente Los cetáceos más grandes están de regreso El Pacífico colombiano se prepara para recibir a las ballenas jorobadas Y todos nosotros debemos ser responsables y respetuosos con ellas Acatando la normatividad para su avistamiento Estamos en temporada de ballenas Visítalas, respétalas y cuídalas CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente